La reconocida firma de abogados Jungle Law Form y sus representantes Tristan Wood y Lauren Sierra nos hablan del compromiso adquirido con la comunidad latina en materia legal. Hola, mi nombre es Lauren Sierra y soy abogada de Jungle Law Group. Además de hacer accidentes de oro o defensa criminal, nos especializamos en algo que no muchas firmas de abogadas hacen en Kansas City, acoso sexual en el lugar de trabajo o hashtag MeToo. Si tu trabajas en un restaurante, un gran negocio o simplemente en una pequeña empresa local, nuestros abogados de Jungle Law Group pueden ayudarlo a obtener compensación si lo han acasado en el trabajo. ¿Alguien te está enviando mensajes de texto o imágenes inapropiadas? ¿O hay alguien en el lugar de trabajo que te ponga las manos encima? ¿O haga comentarios inapropiados sobre ti en el lugar de trabajo? Llámenos para una consulta gratuita. Todo lo que discutimos es confidencial. Puede confiar en nosotros. Trabajamos frecuentemente con la comunidad latina. Nosotros obtenemos resultados efectivos. También ayudamos a los clientes que han tenido un accidente de auto. Trabajamos con profesionales médicos que hablan español en el área de Kansas City. Si ha estado en un accidente de auto, llámenos. Nosotros explicaremos el proceso y veremos si tiene un reclamo para recibir compensación. Le damos a nuestros clientes una atención personal. Consulten nuestras reseñas en Google y Facebook. Nos mantenemos en contacto con nuestro cliente. Consideraremos nuestro cliente miembros de nuestra familia. Desde el momento en que entre en nuestra oficina, se dará cuenta. Mi compañero es el abogado rubio en los carteles publicitarios. Él es especialista en DUI y otras citaciones criminales. Él sabe que solamente una citación puede impedir que una persona obtenga la ciudadanía o rejeta verde. Trabajamos con los abogados de inmigración para luchar y borrar su registro. Nos hemos asociado con el equipo de hockey, Casey Mavericks en Independence. Ven a un juego y conocernos.